¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vlog en el canal Me emociona mucho estos vlogs, me encanta hacer vlogs de los cumpleaños de mis amigos No sé, es como mis videos favoritos en el canal Ya estamos listas para la comida de Maffer Nos vamos a ir en un ratito, creo que estoy desenfocada Ahí está, nos vamos a ir en un ratito Y pues nada, solamente me falta como terminar algunas cosas de su regalo Y ya, porque ya estamos maquilladas Me maquillé una vez para hacer el video Y también ya para estar listas porque falta muy poquito Y pues nada, no hay mucha ciencia, les voy a avisar ya que estemos allá Y aquí está Doña Chacón, ¿la extrañaron? La extrañaron, aquí está Y aquí está Doña Katia, Katia di hola, es tu vlog de cumpleaños Ay no, pero ¿por qué también? Emi, ¿quieres decir hola? Es de hola a todos ¿Qué? No, me dijo mi papá que si venía era con la... Porque lo vi el fin de semana pasado Lo demás ya se va a omitir porque va a ser muy... lo siento Luis, ¿entrañaste? Hola, hola, es otro vlog Apareciendo nuevamente la persona que recogimos Bañamos y ahora... Sí, es cierto Sigue estando aquí, sorprendentemente Sí, es una persona decente Es una persona decente Y allá, rasuladito, bañadito Rasuladito o lo mismo Hola, hola, hola ¿Yo? Poli, ¿qué es la cámara? ¿Qué es la cámara? ¿Qué es la cámara? ¿Qué es la cámara? Capaz te estoy enfocando y arriba ¿Qué es la cámara? Capaz te estoy enfocando y arriba Capaz te estoy enfocando y arriba ¿Qué es la cámara? Capaz te estoy enfocando y arriba Capaz te estoy enfocando Capaz te estoy enfocando Profesorado Profesorado 21 비�ición Depende Agafa Es Asia Bien Av phases Glüh beginners Ah, ¿a poco me sigues? Ay, gracias. Oigan, no cantamos las mañanitas. Es decisión para nosotros es comprar esos globos en cada cumpleaños, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Sí, siempre van a salir esos globos. Todos los fotos van a salir los mismos globos. En todos los globos. ¿Queremos pasta? No. A ver, a ver. No, pero apúntalo hacia acá, tía. Listo, listo. Sí, vamos a hacer con eso. Aso, aso. De Luis. Este es un regalo de la marca. Ahora vamos con el de Misa. Ay, papel chino. Puro papel chino. Para que seas porrista. Son tus pompones. Ay, ya sabes, ya sabes. Aso, aso. Wow, gracias, gracias. Te encanta porque Maffer está haciendo su unboxing. Sí, ahí está, ya está. Qué bonito. Llaverito. ¿Te va a ir mi casa? Te compres. Tengo el mismo video del año pasado así. ¿Vale? Esa es especial. Es un bone strap. Parecer. Es que yo quería uno. Ay, me va a ver la cara. Me va a ver la cara. Capemos road trip. Capemos road trip. Ay, ya estoy buena enfocando. Ya sirvo más enfocando de lejos. Katia, di hola. Hola. ¿A dónde vamos, Katia? No sé. No sé, no sabe. Bueno, a ver, tengo que introducir. Bueno, a Victoria ya de seguro la ubican. Victoria Chacón próximamente, este. Bueno, anteriormente, en otros vlogs. Maffercita. Katia, roa. Hola. Max, ¿tú quieres salir en el video? No, no siento. ¿No? A ver, ahí está Max. Ya vamos de salida y les digo cuando ya lleguemos. Y si pasa algo interesante en el camino también, me estoy asando cañón. Pero, pues bueno, ya. Adiós. Besos. Ya llegamos. Ya se cambió. Traíamos vestido. Se nos había perdido la fiesta. ¿Qué dejé mi chambara de coche, Luis? Awww. Ay, doña, mira, mira. Como si no le pagaran por eso. Pues con la noticia de que doña Maffer tiene frío. Entonces, oye, qué naifo. Anda disimulando que no. Anda disimulando que no, claro que yes. Aquí está Katia. Dije low. Ay, las flores. Y ahí está Vic y ya la vieron igual. Qué bonita te ves. Vean por favor. Yo esperaba algo más. Bueno, la roce, la roce. ¿Abajo o arriba? Ya, por favor. No le voy a dar. No le voy a dar. No 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 voy a dar. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. 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 So show me family. All the blood that I would bling. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. ¿Se te perdió algo? ¿Es que dijo? Como si era pinche p... ¿Estás ahí por el frío? Es que aquí está calientito. Voy. Ahora somos dos locas. En la fogata. Tres Pero yo no sé lo que creo Qué mal plan Update Hace mucho frío Ya nos metimos En cobijas Y acá tengo Chocolate ¿Ya puedo abrir mi regalo? Me encanta la emoción De que hacía La verdad Ay qué rico A mí me pareció cranky Una mariposita Esa es un Strap phone Arte Es una pulserita Esa es nueva Nuevo diseño Lo estás estrenando tú Azo, azo Uy Feliz 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 Uy Con mucho cariño Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Model a lo max Ay Mírala Mírala En una exploración Ahora sí Ahora sí Estamos en una exploración Aquí viene doña Chacón Esta cosa que ustedes creen que parece algo de Harry Potter Es Chacón Te vamos a ir a caminar No sé bien por qué Estábamos muy calientitos allá Todos en cobijas Pero Katia quiere que caminemos Así que vamos a caminar Aquí está mi baby Mi baby se durmió todo el tiempo que estuvimos Ahí Calientitos Entonces viene un poco modorra Ojalá no nos perdamos ¿Verdad? Ahora sí Ahora sí Guapísima Bueno pues ya hemos regresado Hemos vuelto Estamos de vuelta Ya llegamos a la casa Aquí está Vi De nuevo Como en cada vlog Este Ya llegamos a la casa Nos estamos instalando Hace mucho frío Yo creo que ya nos vamos a poner pijama Porque sí Demasiado frío No hay mucha ciencia No sé qué vamos a hacer ahorita Nadie me pela Porque están en sus teléfonos Pero ves que vean Frío, frío Yo digo que me recuerda mucho a Crepúsculo Este ambiente Qué bonito Qué bonito Obra, obra Y están fotografiando Y ahí hay otra Figura Meter Hilo Escultura Escultura Escultor Paisaje Cielo Nubes Dibujar Pensar Dialogar Ejercito Rompió la racha Tráfico Tráfico Dispar Tiroteo Tiroteo Rompio Algo Atalla Arcos Pensar Pensador Foco Muchas ideas Ideotas Venga Télin Yoga Este Ay No Este No Pelvis Pelvis Ahí está Pelvis Eso Ventana Cuadrado Cuadro Cuadro Cuadra Cuadra Levantarme Amaneciendo Despertando Wake up Caminar lento Ay no Todo mal Chavos Caballeros Así es la vida Próximana Wasili En ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!